¿Qué es un masculino que intenta sustraer una motocicleta con arma de fuego en la zona del parque? Se recepciona el llamado telefónico de manera rápida desde el 911, se activan los mecanismos de desarrollo y operativos para estos casos, lográndose la detención de las dos personas que habían hecho este ilícito, sin llevarse en este caso la moto, sino otras pertenencias de las personas. Y bueno, se logra la detención de los mismos, el secuestro del arma de fuego y el recupero de la totalidad de las pertenencias que se habían sustraído. Lo particular en este caso tiene que ver con que una de esas personas ya había estado detenida. Sí, hacía una semana aproximadamente, había recuperado su libertad. Hace más o menos un mes atrás, la patrulla del 911 también lo había detenido en esta ocasión como autor de un robo calificado en un local de avenida La Ramendi, en una carnicería más propiamente dicha, junto a dos menores. También en esta oportunidad se había secuestrado un arma de fuego, bueno, en este caso nuevamente reincidente el masculino. En este caso se intervino de manera rápida a través del llamado oportuno del damnificado. La cantidad de recursos que hoy por hoy tenemos en calle nos posibilitó la detención a través del personal de la dirección de investigaciones. Bueno, y asimismo un monitoreo en cuanto después a la ubicación de los masculinos cuando se dan a la fuga. También en ese sentido, en el día de ayer, una detención importante de unas personas que se ha denominado en el ámbito policial la banda de los topos. ¿De qué manera actuaban y cómo se los identificó? Bueno, esto llamó la atención porque estaban trabajando, tenían abiertas unas bocas de tormenta en la zona de calle Uruguay y Misiones. Le llamó la atención a los funcionarios policiales que se encontraban de recorrida prevencional, en este caso la motopatrulla del 911. Bueno, cuando se lo va a identificar, se le encontró una gran cantidad de herramientas que tenían dentro de la boca calle y, bueno, al ser identificado, efectivamente se contató que tenían antecedentes policiales, se movilizaban en un vehículo. Por lo tanto, presumimos que estaban o por cometer o preparando el lugar para la comisión de un hecho importante. ¿Tendría que ver con la conexión del lugar con algún lugar o con el robo de cableado? Sí, todo esto se va a determinar posteriormente con los datos que arrojan a la investigación. Lo importante es que fue detectado estas personas en este trabajo que estaban llevando a cabo y detenido, puesto a disposición de su señoría. ¡Gracias!